Hola mis queridos artistas, espero que estén muy bien. Bienvenidos a otra clase de pintura. Hoy vamos a hacer acuarela con un ave, un turpial. Entonces espero que les guste. El de hoy lo vamos a hacer con cuadrícula o algo nuevo. Pero entonces vamos a utilizar, sí o sí, regla, lápiz, pinceles para este tamaño. Sí, 17 y medio por 25 que normalmente siempre les digo. Yo utilizo pincel número 5 y número 00 para los ujitos, las cosas más pequeñitas. Paleta, puede ser cubeta de hielos o algo que tenga huequitos. Obviamente acuarelas de tubo o de pastica, ¿vale? Entonces les doy la bienvenida, no olviden suscribirse al canal. Cualquier duda que tengan me escriben en los comentarios de abajo. Y porfa, recuerden, siempre firmar asistencia que también les dejo acá abajo en la descripción del video, ¿sí? Por favor, cada vez que vean un videíto, en repetición y así sucesivamente. Entonces les envío un abrazo gigante y espero que les guste. Bueno mis queridos artistas, entonces tenemos el proyecto, esta medida, como la vamos a hacer con cuadrícula, sí es importante tenerla, ¿sí? Estas de aquí a acá son 17 centímetros, ¿sí? Chun, chun, por 25 de largo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es una cuadrícula, acá tengo mi hojita lista, ¿sí? Y lo que voy a hacer es de a 3 centímetros, ¿sí? Para no hacerlos tan pequeños, entonces 3, 6, 9, 1, 2, 3, y el último, como el mío da 17 y medio, pues nos va a quedar de 2 y medio, ¿sí? Van a hacer esa medida de izquierda a derecha como si estuvieran leyendo, 3, 6, 9, 12, 15 y 17 y medio, ¿sí? Debería dar 18, pero esa es la hojita que tengo. Si les da 18 no pasa nada, ¿vale? Igual abajo, entonces abajo va. De cero, ojo, de izquierda a derecha. 3, 6, 9, 12 y 15, ¿vale? Ahora de lado. Ah, bueno, de una sola vez dejémoslas acá. Un, chun, suaves, las voy a marcar yo fuertecito, pero ustedes recuerden que todas las líneas las van a marcar suaves. Sí, esa me quedó más chiquitita. Ahora de arriba hacia abajo, ¿sí? Tengo 25, 3, 6, 9, que nos quede bien. 2, 11, 18, 1, 2, 3. Y el último lo vamos a dejar de 4. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Porque no nos alcanza y no es para hacer otra línea y es solo la colita, entonces tranquilos. Entonces, va de a 3 en 3, chan, 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 hasta el 21, ¿sí? Y del 21 al 25 lo dejamos solito. Igual, de arriba hacia abajo. Entonces, viene bien ubicada, viene 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y la dejamos ahí. Y con la reglita, pues ubicamos. Si, chan, 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 chan. Acá. Otro acá. Otro acá. Otro acá. Otro acá. Otro aquí. Otro acá. Sí, esto lo que nos va a ayudar es ubicarnos en los cuadros donde va la imagen, ¿vale? Para que nos quede más exacta. ¿Listo? A ver. Y luego acá. Un 25. Ay, 24 y medio. Voy a dejar 24 y medio. Y 24 y medio. Acá y acá, 24 y medio. Voy a cortar aquí. Voy a pasar la línea acá. Me está sobrando este pedacito. Un chon, chon. Listo, acá. Y este es el pedacito que voy a cortar para que me quede exacto. Listo, queridos. Entonces, después de que yo ya tengo 3 y 3, me quedó, bueno, 17 y medio por 24 y medio porque mi hojita estaba como mal cortada acá. Entonces, la dejé de 24 y medio, ¿sí? Este último pedacito me quedó de 4 centímetros. Y este, que es el más delgadito, me quedó de 2 y medio, ¿sí? Entonces, todo lo vamos a hacer desde aquí, como si estuviéramos leyendo hasta este borde y de arriba para abajo, ¿sí? Todos de a 3. Si en el borde que ustedes tienen, si les da 3 o quieren que aquí también les dé 3, pues no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es geometrizar nuestra ave, ¿sí? Y para eso, entonces, vamos a empezar a ubicar. En esta parte, ¿sí? Más o menos nuestra ave va centrada en esto. Vamos a empezar a hacer un óvalo acá. Lo voy a marcar. Ustedes todos lo hacen suavecito, ¿sí? Tenga muy, muy en cuenta qué cuadros estoy llevando conmigo, ¿sí? Es decir, este, esta parte de este óvalo, ven que lleva gran cantidad de este cuadradito, ¿sí? Que va más abajo de este. Chunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunch este de acá ¿vale? ahora lo que vamos a hacer listo, vamos a hacer parte del ala ¿sí? que bien, de acá una línea y la vamos a hacer por fracciones las líneas ¿sí? otra voy a marcar bajo acá, un pedacito marco otra acá bajo, suave ¿ven? es diagonal, otra diagonal como si fuera la punta de un triángulo ¿sí? y voy a marcar esa, casi como una horizontal hasta acá ¿sí? hasta ahí ahora ¿qué voy a hacer? voy a hacer la otra fracción de alitas ¿sí? que es a ver viene una acá chul otra acá y vamos a hacer líneas diagonales viene una que es la más gruesita y otras que son más delgaditas viene otra dos y tres ¿sí? entonces esta gordita una dos y tres si se dan cuenta estas líneas estas de acá ocupan este cuadrito que es uno dos tres el cuarto de abajo y el tercero de izquierda derecha ¿sí? y aquí voy a dejar esto como en punta rígida ¿sí? ahora aquí vienen otras alitas ahora voy a dejar solo una esta grande una dos y tres ¿sí? aquí voy a hacer unas delgaditas alargadas una líneas igual en la misma dirección dos y tres y termina en puntita ¿sí? listo ahora vamos a hacer otra fracción aquí viene una que viene como diagonal baja pum esto lo vamos a convertir en curva pero lo vamos a dejar todas eh línea recta viene acá chun y otra linecita así ¿sí? vamos a hacer otra igual tum que sale otra línea que viene acá y otra que atraviesa como la mitad de esa plumita ¿sí? porque estas linecitas que estoy haciendo acá son las partes blancas del turpial que cuando cierra las alitas se le ven estas estas partes blancas y las vamos a a dejar separadas viene otra tercera una dos y la guita ¿sí? chun chun y también por la mitad hasta acá ¿sí? ahora viene aquí tienen hartas hartas blanquitas que son como estas delgadas entonces lo que vamos a hacer desde aquí vamos a hacer una línea dos líneas delgaditas todas juntitas tres líneas y cuatro líneas ¿sí? ¿hasta dónde? entonces para tener en cuenta esta línea ¿sí? por donde está siendo ubicada de esta chun 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 ¿vale? esta sale un poquito de este cuadrado ¿sí? y continúo y aquí lo voy a cerrar con otra así ¿sí? 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 como un triangulito chun chun ¿sí? ¿sí? estas voy a cerrarlas también vienen debajo de esta horizontal entonces cierro con triangulito 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 ¿sí? son cuatro uno, dos, tres, cuatro listo y aquí viene antes de llegar acá chun 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 bueno viene esto un poquito más hacia acá otro otro pedacito como otro pedacito de de esta parte ¿sí? ran, ran, ran y aquí viene una parte esta parte viene amarillita entonces la vamos a dejar hasta acá punta y voy a cerrar como el ala vienen dos atravesaditas encima de estas blanquitas viene una acá ¿sí? es decir que como esas vienen arriba yo voy a borrar lo que se ve abajo de esa y otro pedacito y borro chun 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 listo y acá de esta va a salir una como lo que cierra del ala ¿sí? chan chan y se junta con esta que esta no va a terminar tan en punta sino un poquito más redondita ¿sí? ahora aquí vamos a hacer el pechito ¿sí? chun chun termina acá ¿sí? esta es toda la alita que tenemos ahora vamos a hacer pecho ¿se acuerdan que tenía esta línea y viene aquí línea línea y línea hasta acá ¿sí? entonces baja este cuadradito comprende toda esta diagonal más una parte de esta como en la junta de esta crucecita viene esta y luego casi una horizontal ¿sí? que viene como en caída para hacer otra diagonal que viene así chun y esta de acá así ¿sí? listo ahora ¿qué vamos a hacer? desde aquí vamos a hacer triangulito chun viene una plumita chun pues yo les decía que si quieren dejar hasta tres o cuatro o cinco ¿sí? aquí nos quedó voy a borrar esto ¿mechan? bien ¿sí? lo digo porque puede ser más grande un ejemplo su hojita puede ser mucho más grande puede ser una hoja puede ser un octavo que un octavo es veinticinco por creo que veinticinco por treinta y cinco creo creo si no estoy mal y la de ustedes es más chiquita ¿sí? veinticinco por diecisiete entonces yo podría hacerlo como centradito chun acá y acá hacer todas mis esto y después borro esto y me queda como aire en el en el proyecto eso también lo puedo hacer ¿vale? no es que tengan que cortar exactamente sino que esto les ayuda a la ubicación de este tamaño ¿sí? si lo quisieran más grande pues lo pueden agrandar entonces pueden hacer cuadritos de seis centímetros ¿sí? serían seis uno dos tres cuatro cinco cinco es seis y el otro es cinco porque son dos y medio pero bueno dejémoslo así por el momento que no se me van a confundir seguimos con colita ¿sí? ¿van? esta es una alita que se ve casi en tres cuartos entonces viene así chun chun esta primera alita es decir se ve más esta parte que esta otra que es de su mismo lado ¿sí? si ven que esta carita siendo de la misma plumita se ve más chiquita viene una que viene debajo que viene recta 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 ahí recta ¿sí? y se ve otra que se ve un pedacito atrás se va hinchando y también termina en puntita trae otro triangulito acá y listo ¿sí? ahora jetica vamos a hacer la carita de nuestro turpial listo vamos a hacer la carita ¿vale? entonces viene pico acá miren donde lo estoy haciendo la mitad del piquito viene acá y la parte de abajo acá ¿sí? entonces tener en cuenta que esta parte viene bien arribita ¿sí ven? no es abajo no es en la mitad porque nuestra ave está mirando un poquito inclinada así tiene un tris inclinada la cabeza hacia arriba entonces por eso el pico se ve bien arribita de la cabeza ¿sí? bien 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 ahora vamos a hacer el ojo el ojo es círculo ¿sí? y una puntita acá como si quisiera sacar un triángulo del ojo de este lado solo de ese lado ¿sí? y lo que les había dicho antes nosotros hacemos la reserva entonces tengo ojo esto es lo que estoy haciendo ojo esto ¿sí? y voy a dejar una reservita de blanco que va a ser esto ¿sí? que es la parte blanquita del brillo del ojo y esto tampoco lo voy a tocar esta parte chan y chan ¿sí? chur chur esta parte sí todo esto sería negrito negrito lo voy a poner acá de ejemplo para que ustedes como acá está tan pequeño no lo van a notar ¿sí? toda esta parte iría la parte de acá abajo va blanca y estas reservas blancas ahora bueno la voy a marcar chan siempre es bueno que no se confíen que digan ah no pues yo la dejo pum seguro la marcan ahora vamos a dejar ah bueno vamos a hacer las paticas ¿sí? antes de empezar a hacer la forma pum 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 entonces paticas viene acá debajo vamos a hacer los sostenidos sobre un tronquito alargadito miren este cuadradito uno dos tres cuatro cinco en el quinto y tercero de lado viene acá una bolita ¿sí? y miren la diagonal que estoy haciendo ¿vale? viene aquí otra otra y la garrita es esto esto acá y se junta ¿sí? esas son las garritas que hacemos entonces viene esta chul acá y viene se alcanza a ver atrás otro pedacito de otra y chancha ahora esas son las que tiene encima y se agarra también del tronco que viene así línea angulito cierro y garrita hacia abajo y viene otra viene acá se le alcanza a ver un poquito de la pierna de atrás de la patica digo perdón y hago línea línea se abre un poquito y se alcanza a ver otra garrita chul hecho ¿sí? el tronquito es un semicírculo miren de donde va de este de esta garrita como si le hiciera toda completa hasta acá porque acá claramente viene agarradito nuestro pajarito chan y chan vamos a hacer una línea acá otra acá y otra acá que es para darle la ilusión de las vetas ¿sí? entonces esta sería nuestra geometrización les voy a dejar en el video como queda la foto ¿vale? de ayuda ahora ¿qué vamos a hacer? vamos ya teniendo bien mi geometría lo que voy a hacer es borrar un poquito estas líneas ¿sí? y sí o sí o sí ya ustedes tienen la base de la cuadrícula vamos a borrar todas las líneas lo que más podamos todas todas la idea es que quedamos con la geometrización para poderle darle forma y que estas líneas no sean no nos limiten ya a la pintura ¿vale? entonces borrar todas las líneas que hicimos de cuadrícula ¿sí? también las que están entonces adentro ojo y enseguida enseguida vuelven y dejan la linecita ¿sí? para que no se vayan a perder ¿vale? entonces todo 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 esto también digamos todo esto que ya no hace parte de nuestro proyecto ¿y por qué? hay que borrarlo súper bien porque en la acuarela toda marca de lápiz sí se nota ¿sí? entonces yo les podría decir no solo borren esto y déjenlas de acá adentro para que no se compliquen pero si digamos acá viene una parte que es muy clarita se va a notar esa parte del lápiz ¿sí? por eso lo hacemos entonces borrar todo 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 listo amores ay les pido perdón porque sé que en el inicio salí un poco la cabeza es que estoy estrenando un trípode y me cuesta adaptarme a él mientras tanto ay perdón soy adulta contemporánea y me cuesta me cuesta entonces listo ya después tengo limpiecita la hoja ¿vieron? chan 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 limpio esto esto también y ahora lo que va a hacer es forma es decir voy a quitar las líneas voy a líneas rígidas y las voy a convertir más en curva ¿sí? entonces esta la quito esto voy a quitarle un poquito y acá con la misma línea ustedes ahí tienen el diseño viene encurvadito viene un pelito acá una plumita chun 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 acá y se chan 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 cabecita y viene aquí y se queda en este lado ¿sí? con la línea recta que si teníamos acá ¿vale? el ojito en el ojito viene otra voy a chiquitar más este tun 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 la línea de acá del círculo también la borro esta de acá ¿sí? y el pico si lo hacemos bien adentrigo ¿sí ven? chan acá viene línea que es como la formita el el turpial tiene esta parte de la carita negrita alas negras y cola negra ¿sí? recuerden que les dije que las alas eran eran ¿qué? tenían unas partes blanquitas que eso lo vamos a realizar y el cuerpecito es amarillo amarillo tendencia naranja muy muy naranja ¿sí? entonces eso ya depende como de también del color que tengan no se van a sentir mal ¿por qué no? porque es que la profe le queda un poquito más naranja no se quede más amarillo tranquilos ¿sí? la idea es que se lo disfruten un montón entonces tengo piquito hasta acá ¿cierto? en el pico voy a hacer una división una pequeña división acá arriba y otra acá abajo y aquí como una gotica una horizontal y una curvita que va a ser el orificio de la nariz ¿sí? ahora voy a rodear el ojo que viene acá creo que está muy alto viene bien al borde del ojito una curva que baja hasta ahí ¿sí? esta es la parte donde ya vamos a empezar a dejar definidas las zonas de negro y el otro color ¿sí? viene esta forma pum como una M baja baja en vertical tun 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 aquí y aquí hacia este lado ¿sí? entonces ustedes dirán bueno pero aquí ¿de hacia dónde? claro como acá hacemos curvitas ¿se acuerdan que habíamos hecho línea, línea, línea curvitas tun hasta aquí ¿vale? entonces vamos a hacerle otra suave muy suave aquí viene una viene como plumitas ¿sí? una línea que no alcanza a tocar esta parte ¿sí? viene en diagonal otra que viene en plumitas ¿sí? y baja otra vez hasta ahí así es un triangulito como de lado y otro chiquitito de lado también esta parte a pesar de que es amarilla viene un poco más de saturado acá y otro más acá entonces por eso lo vamos a dejar así dividido voy a poner aquí chun 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 la cabecita de nuestro pajarito acá ¿listo? ahora esta parte borro un poquito igual ahí les tiene que quedar la línea y esta parte empiezan la parte negrita ¿sí? entonces para que no se vea tan voy a hacer unas linecitas corticas es decir pronto ya no le alcanzan a ver esto chiquitito ¿sí? pero más así unas más largas unas más corticas para que no se note una línea tan tan marcada ¿sí? chun y viene como un poquito en cocaíta acá y sube un poquito acá chun y chun ¿sí? listo acá igual esta parte la voy a hacer más más como se dice curva entonces viene acá curva aquí voy a sacar una plumita otra plumita otra ¿sí? y otra acá chun plumita es que saca una línea otra línea como encurvada ¿sí? como una curva que topa con la otra ¿sí? básicamente es eso igual estas de acá entonces borro un poquito sobre todo la curva donde vamos a poner curva que es esta parte entonces está bien las que vienen abajo curva 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 solo la parte de abajo curva 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 ¿se acuerdan que les dije que aquí venían dos chiquitas y estas que van atrás que son delgadititas acá curva ¿sí? esa parte de la alita y esta parte sería curva vamos a tratar de hacerlo así chun estas si vienen así línea recta solo estas cambian entonces que viene un poquito más curviadita en la punta ¿sí? con eso diferenciamos estas ¿vale? listo chan 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 tengo estas aquí abajo viene otra que viene atrás es un pequeño triangulito diagonal así y así ¿sí? listo ahora el pechito borro y esto viene un poquito línea ¿sí? y curviadito acá acá sigue acuérdense que estaba atrás entonces la línea casi viene enfrente y la colita esto viene plumita plumita y estas vienen encima también en plumita ¿sí? viene una pequeña línea acá así que es como la que divide esta parte de la cola esta sí solo la voy a remarcar un poco más porque si es de esa formita ¿sí? no tiene tanta curva solo la caída y las patitas entonces borro un poquito esa parte viene línea acá 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 viene esta partecita de la garra y se junta acá con esta esta la voy a cerrar un poquito porque esta se alcanza a ver esa atrás entonces si hay una línea que la alcanza a dividir este también no era que tuviera tanto ya triangulito y nuestro tronco entonces también les voy a dejar la imagen de como foto en el video para que lo vean listo queridos entonces después de que ya tengo mi dibujo completo perdón mi dibujo blan 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 vamos a pintarlo ¿sí? y esto requiere de lo pintamos en acuarelas una paleta puede ser huequitos puede ser plana la que tengan agua ¿sí? dos vasos con agua por favor y yo en este espacio por el tamaño que tengo utilicé número 5 pincel redondo sintético y doble cero para el ojito ¿sí? y otras partecitas chiquiticas chiquiticas digamos de las plumitas y el pico creo que utilicé solo ese ah bueno y las estas las garritas también los colores que vamos a utilizar entonces si se dan cuenta lo que les había dicho que es naranja si este el turpeal de en la vida real no es tan grande es un pájaro más o menos entre 15 y 22 centímetros también por la cola ¿no? ¿sí? y bueno tonos voy a aclarar esto ustedes alcanzan a ver esto muy muy oscuro ¿sí? pero no es color negro ojo en unas partes cuando es muy pequeño el color oscuro como en esta tonalidad digamos que les permito utilizar negro pero acá sí o sí vamos a hacer este color ¿sí? que va a ser con ah bueno yo utilizar acuarelas de tubito y acuarelas de pasta ¿sí? las que las que siempre tengo entonces de tubo porque es el tono más saturado voy a utilizar verde una buena cantidad tun si es como como si fuera pasta dental y violeta menos ¿sí? un poco menos o sea no es la misma cantidad que vamos a utilizar y acá con vasito con agua ¿sí? chun 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 los voy a mezclar un poquitico ¿vieron que? apliqué muy poquito y tengo que mezclar súper bien o sea que ese violeta esté bien mezclado porque a veces no queda bien chun mezclo mezclo súper bien y este es el tono ven que no se ve ni un verde ni violeta ¿sí? ustedes dirán ahí ay profe ¿cómo hago para que? para saber ¿cuál es el punto? bueno en acuarela funciona más verde que violeta ¿sí? y los mezclan súper bien súper bien o sea que estén seguros que abajo no se vea ya violeta que no se vea el verde ¿sí? y cuando eso ya suceda entonces con una hojita de guía así van a tomar esto y miren se van a dar cuenta el tono que vamos a utilizar ¿ven? no es negro que el negro acá sí mancharía mucho nuestra pieza y no queremos que eso pase entonces limpio pincel lo voy a estar mezclando con violeta puro ¿sí? ya que el violeta con el amarillo son complementarios y a pesar de que estamos haciendo la ilustración lo más parecido a una fotografía pues también la idea es que se diviertan pintando ¿no? que no sea tan rígida la pintura sino que se suelten con otro tono y el violeta ¿por qué? aparte que son complementarios pues porque hizo la composición con el gris que acabamos de hacer ¿sí? vamos a utilizar bueno primero primero esos que van a ser los oscuros porque vamos a pasarlo varias veces antes de este tono clarito el amarillo con el naranja ¿sí? entonces el primer paso sí o sí vamos a hacer los tonos oscuros listo aquí acerqué un poquito más para que esta parte la vean mucho mejor entonces con un poquito de agua voy a utilizar el tono el pincel más delgadito que tengo ¿sí? y recuerden si esto les da muchos nerviositos que digan no yo me voy a tirar ese ojo lo pueden hacer solo el ojo ¿no? de pronto con un marcador un esferito negro ¿sí? pero solo el ojo no van a hacer nada más con eso estoy dejando las reservitas importante entonces primero primero y recuerden dejar el golpecito blanco así que esas reservas tampoco les vaya a quedar tan grandes ¿no? y aquí delineo esta parte un punto otra vez chum ahí y acá ¿qué voy a hacer? voy a de una sola vez colocar saturado saturado que es que tiene poca agua y más pigmento ¿sí? para que nos lo tengamos que pasar tantas veces chum voy a poner este tono aquí él tiene como esto sería como un antifaz ¿no? chum limpio ojo hay también tener un trapeito ¿sí? para ir secando pincel sí voy a utilizar el violeta un poco si ven quien da el pigmento saco agüita acá chum y lo que les dije que lo íbamos a ir mezclando bien hasta el bordecito donde lo tengo ahí le coloco este violeta violeta limpio pincel y aquí lo extiendo un poquitico ven hacia el bordecito donde lo tenía listo limpio limpio seco y ahí dejo mientras esa parte se va secando voy con el otro que es más grandecito y aquí no utilizar el pigmento tan tan puro entonces voy a ponerlo aquí con más agüita entre más agua más claro y voy a empezar a marcar ya voy a dejar ahí limpio un poco de violeta limpio y empiezo a extender que aquí no se me vaya a ver como si estuviera dejando los tracitos dejo si ven esas partecitas blanquitas dejo un poco el trazo del para saber que ahí va plumita plumita y esa parte no la tocar y aquí que es la parte alta voy a hacerlo clarito porque a pesar de que va negro eso le vamos a dejar una forma de luz ahí acá lo marco marco esta yo yo ¿listo? no se angustien por esas partes de hecho se ve mucho más bonito cuando se deja esas partes blanquitas listo aquí abajo entonces mientras esta se seca porque recuerden que el la acuarela con otro tono si no se ha dejado secar lo que hace es lo que hace es que se junta ¿si? entonces vamos a empezar con estos de acá entonces coloco tono acá en esta primera va a correr un poquito este que necesito voy a dejar abajo en mis plumitas oscurito hacia arriba de mis plumitas como las linecitas ¿si? de donde van chan 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 listo uy perdón voy a acá a doblarlo un momentico listo 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 ahora si lo pongo acá chan 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 esta parte oscura oscura un poquito de violeta así que jugamos con los dos tonos se juntan como están húmedos se juntan super chévere aquí lo voy a marcar más oscuro limpio y de aquí extiendo con el pincel húmedo y limpio seco o extiendo solo el bordecito ¿si? dejo que seque ¿vale? y continúo chun 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 entonces aquí viene esta parte esta de una sola de la voy a hacer oscura bien debajo del ala la primera marco oscuro ¿si? marco bien por arriba oscurito violeta y lo voy a poner acá limpio pincel seco pincel voy a dóblala un segundito ¿si? y necesito acá que no se vea esa línea tan marcada digamos a mí no me gusta si quieren lo pueden dejar pero esa línea me gusta que quede un poquito más difuminada a pesar de que aquí va súper blanco y es la idea sigo con la otra violeta limpio pincel limpio limpio pincel y desde el bordecito solo un poquito ¿ven? solo un poquito para que no sea tan rígida la disuelvo así listo arriba limpio limpio vamos acá violeta limpio pincel seco pincel y extiendo un poquito listo ahí ya nos va quedando más o menos los tonos aquí voy a regresar con el tono oscuro con mucho cuidado si si pueden con este pincel y si no con el otro con el más delgadito violeta violeta y voy a tratar en lo posible más delgadito hacer las líneas de esas plumitas que vienen ahí si chum chum super suavecito sin afán respiren viene otra vez neguita acá para separar estas y acá listo eso sí limpio pincel siempre y voy a ir otra vez aquí ya nos vamos con esta parte pero mientras esta se seca y no podemos hacer ahorita mucho acá entonces bueno sí esta partecita voy a ¿se acuerdan estas tres linecitas que vienen acá? listo esas son blancas entonces tengo este que viene aquí con el violeta podríamos dejarlo hasta ahí limpio pincel seco pincel igual que las de acá un tricito que no me quede como tan rígida esa parte de la plumita ya y estas que son otras tres igual que hicimos acá entonces sube hasta acá sube hasta acá y esta que sería esa uno uno tres ¿sí? oscuro violeta violeta y tres oscuritas así la primera y para que esta no se nos abra si no se nos abra voy a dejar que seque primero y extiende un poquito ¿se acuerdan como hicimos acá? solo un poquito el borde igual acá un poquito un poquito limpio se me extendió ahí ¿vieron? como esta tenía agua y esta también lo que hizo fue juntarse listo ahí voy a esperar que seque que seque en estas partecitas y me voy acá oscuro bien oscurito y acá viene un poquito de este tono y un poquito de este hasta acá porque esto viene blanco hasta ahí así va la otra oscuro recuerdan esas franjitas que les dije que quedan entre plumita y plumita entonces voy a tengo mi color se acuerda que les dije que también utilizaba estas acuarelas de pasta ¿sí? entonces lo que hago es llevar un poquito de agua acá voy a tratar de ubicarlas mejor aquí me queda mucho más fácil alcanzan a ver amarillo naranja y voy a utilizar un naranja de tubito pero al final ¿sí? entonces lo primero colocar el naranja entonces voy a poner un poquito el amarillo perdón perdón amarillo saturadito limpio y acá extiendo limpio un acá pongo otro un poquito aquí saturadito un chon chon no voy a tocar esta parte para que no se me va a manchar limpio pincel seco pincel ¿sí? y del borde antes de que se me seque extiendo si chon 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 él tiene la cabecita aquí bien amarillita ven que estoy dejando partecitas blancas o sea como que no toco todo el papel como acá hicimos unas partes entonces vuelvo todo un amarillo aquí voy a colocar limpio ahí es demasiado y voy a saturar entonces voy a diluir el tono acá un poco si este se suelta pues no pasa nada ¿sí? chon y acá acá y acá limpio nunca se me ha partido entonces siempre siempre trato de ir por agua y extender si vuelvo y coloco tono aquí va artico chan limpio ven como ya se va viendo de hermoso nuestro pajarito nuestro turpial con su gama de tonos amarillito ven que suelta un poquito eso eso les va a pasar así que no se angustien lo que van a hacer es van limpian y ya si chan acá también acá acá otro poquito y otro poquito listo básicamente ahí va el amarillo ahora vamos con naranja puede ser ahí húmedo sobre húmedo o esperan a que seque y lo hace entonces yo le tengo que poner más tono acá ven como agüita porque como estas están secas el agüita lo que hace es soltar pigmento entonces coloco acá chul limpio seco pincel y extiendo un poquito pongo otra vez pongo acá limpio y extiendo acá acá vuelvo y cojo acá viene en esta partecita que resalta naranja que resalte los ojos y acá vuelvo y pongo otra vez un poco de tono como está húmedo entonces lo que hace es mezclarse un poco limpio amarillito limpio la idea es dejar partecitas blanquitas así seco y extiendo vuelvo naranja acá limpio pincel amarillo y voy a hacer para que no sea tan partido y no se me quede solo naranja si es como una combinación acá estamos matizando siempre matizando voy acá voy acá tono chon 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 y aquí limpio extiendo aquí un poco aquí vuelvo y retomo y lo voy a poner acá encimita de este tono y de este chon limpio voy a poner un poco acá limpio y extiendo sí chon 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 colita ahí va colita listo aquí viene explosión nuestras amas explosiones bueno yo a mí me gusta si no la quieren hacer no tienen que hacerla ¿no? solo que me gusta que la acuarela se salga eso me gusta mucho sí chon 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 ahí no sin sobreactuar ¿no? listo ah bueno ahí está también limpio y listo ahí ¿qué nos toca hacer? sí o sí o sí esperar a que seque mientras se seca esa parte entonces vamos a utilizar voy a utilizar de aquí café ¿sí? café y ciena rojizo ¿vale? estos son para el tronquito mientras esta parte se nos seca y verde entonces aquí lo tengo ¿sí? ciena rojizo café y verde entonces voy a cambiar ese voy a subir esto lo necesito acá arribita ¿sí? y ahí alcanzan a ver los tonos en tu incis van a colocar muy aguadito este primero muy aguadito es decir más agua que pigmento ¿sí? y lo vamos a colocar acá chum chum esta parte es súper aguadita acá y un poquito más de pigmento entonces acá como bajando el tronquito limpio seco y con agüita extiendo hasta ahí ¿sí? esta parte más delgadita entonces con unas líneas más delgadas chum hasta ahí vengo acá chum chum listo limpio seco y extiendo un poquito ¿sí? ven que esto termina así ¿vale? no lo vamos a terminar como hasta largo sino que también ese efecto de 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 no terminado correctamente ¿sí? donde está agarradito vuelvo vuelvo acá y acá otro poquito acá ¿sí? como las beticas de la madera jugando con eso ¿vale? limpio dejo que seque sí o sí y me voy otra vez acá ¿se acuerdan que les dije que esto lo iba a saturar un poquito más pero con otro naranja que es este que es como el vermilión ¿sí? es entonces un poquito de agua pum 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 y satura ¿ven? tiende a ser como ese rojo rojo naranja ¿sí? no alcanza a ser rojo no es rojo pero sí tiene más rojo que amarillo recuerden que el que el naranja se hace con amarillo y rojo entonces este vermilión lo que tiene es más un poquito más de rojo que de amarillo limpio caramba se me pasó me sobreactué me sobreactué acá limpio limpio pincel porque la cabecita de él es bien amarillita no es tan 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 anaranjada sí ron 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 acá limpio extiendo un poco y me voy acá con este ¿se acuerdan acá? que teníamos esta parte limpio limpio me voy acá con esta esta sí es más amplia esta zona y ahorita pum explosión un poquito de este todo agua agua siempre la acuarela va a ser su mejor amiga el agua va a ser la mejor amiga para la acuarela listo siempre siempre que se vean emproblemados que digan ay no supe qué hacer pum póngale agua 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 сопial agua 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 ongs agua y возra agua 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 limpio este no me puede quedar así tan partido agüita siempre agüita agüita, agüita, agüita listo aquí acá viene una sombrita que la vamos a hacer con este y mandarana en esta parte acá y acá listo ahí está ya miramos cuando se seque miramos y volvemos a hacer retoque ¿vale? listo un poco de amarillo acá esta manchita así listo tronquito entonces ya casi vamos a terminar acá voy a colocar cafecito sí el oscuro ya no el otro clarito así coloco este este igual las mismas las mismas beticas la linecita y que echa para abajo que no esté tan cargado de pintura para que puedan hacer eso y no se les vaya a quedar como tan marcado voy a hacer un poquito acá la sombrita de la garrita un círculo y voy a mezclar un poco este café con verde a ver a ver subo más esto sí lo que voy a hacer es un tono un poco más cafezudito verdoso sí más más atroncadito del como si esto era más biche ese ese qué ese tronquito limpio y extiendo un poco sí ven todos estos tonos súper limpio ay que no se me vaya a ver tan voy a extender un poquito aquí voy a esperar que seque para que quede más alineadito y acá igual otra vez este la sombrita ahí sí o sí nos toca esperar a que seque y acá lo de siempre uno una explosión limpio y extiendo otro poquito acá pero con café un de acá y en aguadito listo voy a retocar un poquitico el violeta que teníamos acá voy a aplicarle un poquito de agua solo agüita acá y acceder un tris ese tono eso sí chun 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 ya tengo que esperar que seque y a ver otra vez naranjita solo un poco aquí solo un poco aquí también acá esta parte esta parte sí chun 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 y ya está limpio y como ahí no se me ha secado todavía chun 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 eso espero que seque sí para seguir con el tronquito yo creo que acá ya podemos hacerle un poquito más sí como esos tonos son trismas saturaditos limpio extiende un poco otra vez café extiende listo 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 y ahí esperamos a que seque para darle los toquecitos final de las gotitas y hemos terminado entonces vamos a listar eh violeta y amarillo listo entonces después de seco voy a coger un poquito de violeta y voy a darle este tipo de golpe sí para generar algunas gotitas vale o puede ser así unas gotitas mucho más grandes sí solo que requiere pues de más agüita para que caigan como más fáciles hasta ahí podíamos dejar ese y limpio pincel seco pincel y voy a ir un poquito con el amarillo y listo hemos terminado nuestro turpial me cuentan cualquier cosa y les envío un abrazo gigante que unным un me sí así lo sí me